Más parceros de YouTube, ¿bieron o no? ¡Hey! Se preguntarán por qué me estoy grabando en cámara Pues resulta que ahorita en 15 minutos va a ser año nuevo O sea, primero de enero del 2015 No sé si suba este video el 31 de diciembre O el primero de enero, no sé Pero lo que les digo es Muchas cosas buenas para ustedes, muchos éxitos Ojalá la pasen súper bien en el próximo año Les deseo lo mejor, en serio Gracias a todos los que están en mi canal Ya alcanzamos los mil suscriptores Esa era mi meta antes del 2015 Por eso dejé este video hasta hoy Porque hace como dos semanas subí a mil suscriptores Y no había hecho un video Pero es que realmente yo lo quería dejar para hoy Porque mi meta era esa Yo no les había dicho, pero mi meta era esa Subir a los mil suscriptores antes del 2015 Y lo logré, muchachos Muchísimas gracias a ustedes Espero que la pasen súper bien en el 2015 Y también feliz navidad, ¿por qué no les dije feliz navidad? Y gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias